Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar Tan bella, me estimula su calor Su forma de caminar sensual hacia mí Déjate llevar por la música que le cita Nuestros cuerpos no quieren parar Déjate luchar, qué razón para que me ames Nuestro destino es así Suave, cómo me mata tu mirada Suave, que es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como las brisas de verano Como las bodas al placer Amor sin prisa Como siempre te soñé